Ah, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se lo está cerrado ahí ya... Se está aquí colgado, eh. Pero, ¿qué, qué convendría? Que en esta zona no hay sintética, la gente... Ah, ahí va, se lo está... ¿Está competente? Aunque hay competentes, siempre tiene sintética. ¿Ahí está la molla? No, pero están en el tiempo... ... de la hojera, , ¿eh? ¡Erla en el tiempo! ... de la hojera. ... de la hojera... ... de la hojera, ya están en el tiempo. ... de la hojera. ¡Vamos! ... de la hojera. ¿Qué pasa? ¿Cómo viene? Ahí se me dice que el plan de donde es de Granza ¿Sí, yo? ¿Qué pasa si las personas están permitiendo? Ah, si soy a ti, apos ¿Qué pasa si me sirve? 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 ¿Antay Bull eben? ¿Nos vemos?